En cuanto a algunas semejanzas culturales entre los dos países, creo que la comida de Costa Rica tiene algo en común con los platos chinos, en especial con el sur de China. Yo soy de Canton, una provincia que se sitúa en el sur de China, y los cantoneses comemos arroz todos los días. Y me he dado cuenta de que este ingrediente también se consume mucho en Costa Rica, por ejemplo, el gallo vindo, un típico plato costarricense, este plato lleva arroz. Viendo este, he pensado muchísimas veces que si yo ahora estuviera en Costa Rica, pues no me atrevería muy rápidamente, muy fácilmente a la vida cotidiana costarricense. También existen algunas diferencias culturales, y creo que la música es un especial ejemplo que puede reflejar tales diferencias. En Costa Rica los sonidos habituales son el reggaetón, el calipso, y la guitarra, la marimba, son los instrumentos musicales principales. La música de Costa Rica me ha dado una impresión de que se trata de un tipo de música llena de pasión, energía, entusiasmo, que presenta la amabilidad y la hospitalidad del pueblo costarricense. Y en la música china destacamos mucho la armonía musical, y la música china me da una sensación más tranquila.